Para descomponer nos preguntamos a ver dos números que multiplicado si te dé 54 por ejemplo podría ser 27 por 2 o si no 6 por 9 a ver probemos con 6 por 9 igual va a salir no olvides que ninguno puede ser 1 ahora acá también dos números que multiplicado te dé 6 3 por 2 es 6 ahora que te den 9 3 por 3 es 9 por acá 3 se podrá descomponer solo 3 por 1 pero 1 no se debe colocar en ninguno así que entonces queda ahí porque también porque 3 es un número primo como los que están por acá debajo como regla práctica si es que es un número primo entonces ahí termina por eso acá 3 que es un número primo termina ahí 2 también porque está ahí abajo junto con estos y listo entonces cada uno ya llegó a su fin así que ya podemos colocar acá el 54 igual a ver quiénes han quedado al final a ver acá el 2 y el 3 únicamente así que por acá vamos a colocar así ordenado primero el 2 ahora el 3 el 3 aparece repitiéndose tres veces y cuando se repiten se le coloca así con exponente y listo esta sería su descomposición